hola mis queridos estudiantes muy buenos días estamos con una semana más de actividades de educación física esta semana seguimos con esas rutinas sin casa y vamos a colaborar a nuestra mamita en la comida vamos a comer en esta ocasión nos toca ahora nos toca comer vamos a ayudar a las mamitas a servir la mesa a poner las cucharas las servilletas los vasitos de jugo y antes de comer pues también a decirle a nuestros familiares que tienen que lavarse muy bien las manitos antes de comer y lo más importante rezar muchas gracias a dios por los alimentos y es luego a servirnos la comida paulita nos está colaborando con esta actividad hola paulita bien por fin llegó la hora de comer entre todos la mesa vamos a poner cubiertos platos vasos y algo de beber el último en llegar tendrá que recoger ve y lava tus manos toma tu servilleta que delicioso plato vamos a comer antes de comer que se hace ya como rezamos las manos así a ver ya es cuisito 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 tu mamita a mi papito que vamos a comer a mi almira que se hace ya como rezamos las cucharas con pecado te viene mucho perdido el almira que se hace ya como rezamos las cucharas conres y caminos suoder y lo más importante es como rezamos los pecado los pecado lo más importante es el almira que se hace ya como rezamos la En nombre del padre, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo. Gracias, mamí. De la comida siempre hay que disfrutar. Ve y lava tus manos, toma tu cepilleta. Qué delicia. Con las actividades de las rutinas chicas, estamos desarrollando las destrezas y habilidades de todos los niños al realizar este tipo de ejercicios lúdicos como es ayudar a los seres en la casa. Estamos ayudando a desenvolvernos y a desarrollar nuestras actividades. Ahora vamos con la siguiente actividad con una gimnasia musical para todos nuestros niños. Llegó la hora de cantar y bailar, moviendo todo el cuerpo. Hoy tú te divertirás. Manos, pies, cabeza, cintura moverás. Al ritmo de este baile vamos a disfrutar. Con las manos, con los pies, la cabeza, clic, clic, clic. La cintura, no, no, no. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice bien, vamos todos a aplaudir. ¡Saltando, saltando! 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 ¡Saltando, saltando!